¡Suscríbete al canal! Está en el disco Universo, así que hacemos un poquito ¡Vale! Ella es una mujer especial Sabe lo que quiere y llegará A dirigir películas y a actuar en cines de verdad A iluminar a los demás Ella cuida mi vida Ella es poesía, belleza natural Sabes, todos los días Cuido tu vida como ángel guardián ¡Ay, qué linda! ¡Un besito!